... ...que representan la calidad de lo que realmente necesita Salamanca y por eso son galardonados en ese sentido. Yo creo que cualquier persona, cualquier empresa o institución que apueste por Salamanca, apueste por su crecimiento, yo creo que tiene que ser reconocida, y es lo que ha hecho la Cámara de Comercio en el día de hoy, reconocer a dos personas que han apostado y han aportado mucho por Salamanca y que tienen que seguir apostando. Yo, por tanto, es extraordinario nada, Ha hecho cumplir con mi deber y el que cumple con su deber no tiene nada que hacer, cumple con su obligación. Creo que lo que he hecho yo fue como todo el mundo, el trabajador que sube al tejado, el que va a la mina o cualquier empresario que está en su oficina, están cumpliendo con su deber. Yo he hecho lo mío, estar en mi deber y cumplir con mi obligación. Es cierto que tuvo muchas gratificaciones y alguna que otra contrariedad, pero en fin, son gajes de la oficina y precios de la púrpura que hay que aceptar y asumir. Agradezco muchísimo a esta ciudad, a la Cámara de Comercio, este reconocimiento que para una empresa estatal en estos tiempos yo creo que es bastante importante. En el Senasa, lo que es la Administración General del Estado, patrimonio del Estado, que es el único accionista de Senasa, es muy importante este reconocimiento porque aquí siempre se ha apostado por esta ciudad, por Salamanca, se ha apostado siempre por la base Matacal. Ya saben ustedes que nosotros, el origen desde 1990 que se crea la empresa, se hereda la escuela de pilotos y que ahora tenemos un relevo importante con la Adventia. Siempre es bueno el reconocer a las personas que generan riqueza, que generan empleo en nuestra comunidad autónoma. Pero desde luego, y puesto que lo contextualizas en un momento como el actual, en el que estamos todos trabajando porque cada vez haya más emprendedores en esta región, que estamos luchando para que la emprendeduría sea una actividad que acoplemos a nuestra vida diaria, pues evidentemente creo que la sociedad debe reconocer a aquellos que así lo han sido para generar ejemplo en la propia sociedad. Por tanto, entiendo que es muy importante este tipo de reconocimientos en todos los momentos y ahora, por supuesto, también. Gracias. 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 Gracias.